¡Frena! 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 ¡Frena loco! ¡Loco que rápido va! Si no estáis suscritos, suscribiros y dejad un buen like porque si os mola mucho esto haremos una segunda parte en la que engancharemos una cama elástica al coche y nos arrastraremos por toda esta recta con la cama elástica haciendo backflips Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo hoy estamos con todas las cuales estamos con Juan, Sad, Jesús, Hugo y Xavi Hoy vamos a hacer una de nuestras mayores locuras o la mayor locura hasta el momento tenemos un coche una recta de gravilla y este césped artificial de 4 metros que como veis le hemos hecho aquí un apaño hemos hecho 3 enganches con las cuerdas y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es que ataremos 3 cuerdas del césped artificial desplegado al coche y el coche nos arrastrará de forma que iremos subidos encima del césped que son 4 metros y el coche nos arrastrará y nos pondremos perfectamente a 40 km por hora estaremos empujándonos por toda esta recta y si sale bien voy a hacer un mortal en marcha encima del césped artificial y aquí van 4 metros de césped artificial a ver, dejadlo apoyado vale, aquí hay espacio de sobra para hacer lo que queramos ya hay un poco de piedras igual se acaba agujereando pero bueno, espero que aguante y bueno, vamos a atar las cuerdas al coche y a ver si funciona ¿Estáis ready? Primera prueba vamos a ver si funciona el invento ya va, ya va se ha calado ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Se va! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Frena! 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 ¡Tu, frena, loco! Bebesito ¿Estás bien? Tío, estás bien Loco, mira eso Que tiene morado y tú, eh Madre mía, primera caída del día Estaba Hugo, nada, literal Estaba así, con los pies así, eh Y todo el talón fuera Mira, la alfombra ha tenido algunas pérdidas Se está rompiendo un poquito, la verdad Pero bueno, ¿cómo estás, Hugo? Torcemente Pero es que tiene moratones y heridas Mañana no se va a poder levantar Pero bueno, ha estado muy guapo esto Ahora que lo prueben los que no lo han probado aún Ya ves su reacción Nos hemos puesto a 30 de máximo Sí, pero ahí he tenido que empezar a parar Pues si ibais a fondo, eh ¿Qué? ¿Estáis preparados o qué? Yo tengo miedo Ahora malo si lo veo mal, salto Se dice que va a saltar si se ve mal Es que he visto a Guay hacer un back Pero me ha dado miedo, tío Allá van ¡A fuego! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco! ¿No subes esta vez? ¡Halo! Cuando Jesús ha dicho frena, han frenado Y es cuando tú te has ido para adelante Claro, yo me he ido para adelante He saltado y me he ido ahí ¡Aguantad, aguantad! ¡Loco, qué rápido va! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Para, para! ¡Que se ha caído! ¡Oh, loco, loco, loco! ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Es que... ¡Ira, ir al lado derecho es una mierda! ¡Se dobla, se dobla! ¡Mira! ¡No hay lado derecho! ¡No hay lado derecho! ¡Almenas! ¡Mira! ¡Está cortando! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Duele, duele! Jesús, ¿qué opinas? Eh... Dadle like, suscribiros, comentar... ¡A nuestros canales! ¡Tú me quedan! ¡Y al mío también! ¡Suscribiros si no estáis suscritos! ¡Venga! ¡Y a mi Instagram! ¡Hostia, hostia! ¡El tractor este! ¡No! ¡Tractor! ¡Hay que apartar todo! ¡Mirad cómo están estos dos! ¡Se nos ha caído el maletero! ¡Y Jesús estaba en el capó! Esto es todo tan normal. ¡Un día más en nuestra vida, eh! ¡Música épica! ¡Casa, hermano! ¡Ahora vas tú! ¡Mira un coche! ¡Corre, ya se va a quedar! ¡Mira un coche! ¡Ya ves! ¡Blogueale la cara! Ese hombre ha visto de todo en esta vida. Está bastante reventado ya esto, eh. No, pero en esta última ronda que habéis hecho vosotros, no he empeorado. No, no he empeorado. ¡Ha llegado la hora del mortal! No, ha llegado la hora de sacar el drone a pasear. Ah, bueno. Bueno, vamos a seguir arrastrándonos. Esta vez vamos a usar el drone, que es un drone que tengo desde hace años pero nunca he usado en el canal. Bueno, vamos a montar el drone y haremos un montaje muy guapo con el césped artificial. Y el drone... O sea, despegalo. Ahora que arranque... ¿Está el 1? ¿Y el hong quitado? Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado? Se ha pillado. Se ha quedado enganchado con algo. Hoy es el día de las caídas. Nunca había pasado esto. Bueno, me pasó a mí una vez. Pero bueno, segundo intento de despegue. Estoy hasta nervioso y todo, ¿eh? Vale, bien, bien. Ahora sí, ahora sí. Enciende la GoPro, ¿sab? Está encendido. Vamos a grabar. Y ya está grabando. Tenemos tomos aire. Y ya está grabando. Y ya está grabando. Madre mía, pedazo de locura. Al final, el césped artificial está aguantando y esto está saliendo genial. Si no estáis suscritos, suscribiros y dejad un buen like porque si os mola mucho esto, haremos una segunda parte en la que engancharemos una cama elástica al coche y nos arrastraremos por toda esta recta con la cama elástica haciendo backflips. Si queréis ver eso, suscribiros, darle like y por mayo lo subiremos. Y también, si os acordáis, esta zona de aquí es donde hicimos el vídeo de surf que tanto os gustó. Tenemos pendiente una segunda parte en este mes de abril a ver si podemos subirla. Bueno, ahora voy a calentar un poco. Voy a hacer un side flip en suelo y luego lo pasaré a hacer en movimiento en el césped artificial. Hay un montón de agujeros ya, como veis. Estábamos haciendo un montón de agujeros por arrastrarnos, pero bueno, aún así voy a darle a side flip y a ver lo que sale. ¡Wow! ¡A la primera! Sí, sí, lo tienes ya. Ya está. Javi, del tirón. ¿Ahí del tirón? Del tirón, del tirón. ¡Qué buena! Vale, estamos preparados para hacerlo en movimiento. Sí, sí. ¡Oh! ¡Otra, otra, otra! ¡Está roto, está roto! En serio, es súper difícil. Tenemos que ir lentito, pero es que es muy difícil. Pero está muy guapo. Esto con otro material que sea un poco más resistente, sí que podemos volver a probarlo. Pero, oye, muy guapo. Suscríbete, bro. Bueno, pues el césped ya ha dado todo lo que ha podido. Ha estado muy guapo el vídeo, nos ha encantado hacerlo. La verdad que si lo apoyáis, haremos más cosas de estas. Nuestro culito dice que lo apoyéis. Sobre todo en Hugo. Y bueno, la verdad es que últimamente estamos bastante cansados de ver por YouTube bromas falsos a mi novia. Me roban el iPhone X y encuentro al ladrón estos vídeos. Así que aquí, en el canal de Yo sin Javi, vamos a estar liándola un montón. Suscribiros para no perderos ninguna de nuestras locuras, que cada día es una aventura diferente. Darle a like, compartir el vídeo con amigos y atentos que la vamos a estar liando por aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.